¿Detectives aficionados? ¿Qué pasa, lobos? ¡Esta es tu oportunidad! Murder by Numbers, el emocionante juego rompecabezas y de misterio, ya lo tienes disponible de forma gratuita hasta el 27 de julio. Únete a Honor Miservji, una actriz de televisión que se encuentra envuelta en una serie de misteriosos asesinatos. Resuelve ingeniosos rompecabezas. Mientras investigas crímenes, descubres pistas ocultas y desentrañas una integrante trama llena de giros inesperados, no dejes pasar esta increíble oportunidad para poner a prueba tus habilidades de detective. Y disfruta de Murder by Numbers de forma gratuita, descárgalo gratis en la Epic Games, ahí lo tienes, hasta el día 27, buena suerte, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chau chau, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!